Bueno, hoy les voy a hablar de un creador que si estuvieron viendo otros videos donde hablo de cómics o de películas van a decir ¿Por qué está hablando de esta persona que este tipo en realidad odia? Y de hecho la misma pregunta me hizo el editor de estos videos. Es, si tanto detestás a este tipo, ¿por qué le compraste tantos cómics? Cosa que me dejó pensando. Así que hoy les vengo a hablar de Jeff Jones. Les voy a contar los motivos por los cuales en general tengo problemas con su obra, pero también quiero rescatar algunas de las cosas que hizo y muy bien, especialmente su título de la JSA. Jeff Jones. ¿Qué tienen que saber de Jeff Jones? Especialmente si no son gente cómiquera. Jeff Jones es un tipo que llega al mundo de los cómics a fines de los 90. Ahora les voy a contar un poquito de su historia personal. Jeff Jones. Empieza escribiendo como una cosa muy chiquita, muy de costado, pero enseguida tanto otros creadores como editorial de DC se dieron cuenta que tenía muchísimo potencial. Hizo un carrerón. En DC básicamente escribió a todos los personajes principales en algún momento. fue ejecutivo de la compañía, fue el director editorial de la compañía y fue hasta el presidente o copresidente de la compañía hasta que hizo una salida. En realidad lo salieron junto a otros responsables de la compañía en el año 2018. A su vez, en algún momento de los años 2000, alguien en Warner, que es la compañía madre de DC, tuvo la fantasía de que Jones podía ser como su propio Kevin Feige. Kevin Feige, si no lo saben, es el responsable de Marvel Studios, pero es un tipo que también con un background parecido, es decir, mezcla de cómics y de cine, que generó ese imperio que es hoy en día el MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, de alguna manera hubo una intención de que Jones hiciera esto para DC. Ya sabemos que no funcionó. Él sigue trabajando de todas maneras en todas sus capacidades como guionista, como productor, como ejecutivo, en distintos medios y vamos a hablar un poquitito más sobre él, pero voy al principio. Jones tiene algunos años menos que yo, pero no muchos, debe de haber cinco años menos que yo. Pónganle que es del 72 o el 73. Y es de Detroit. Detroit es uno de estos lugares que eran bien de clase trabajadora de los Estados Unidos. Muy, muy afectado en los años 80 por el giro que hubo en la industria automotriz. Entonces, básicamente, se tuvo que ir de ahí y se fueron a Los Ángeles. En Los Ángeles, enseguida le agarró la cosa de las estrellas en los ojos y quiso dedicarse al cine, pero no frente a la cámara, sino detrás de la cámara. Y cuenta la leyenda que hizo una llamada en frío a la oficina de Richard Donner, el director de cine Richard Donner, a quien él idolatraba por su trabajo en las películas de Superman, en las originales, en las de Christopher Reeve. Y consiguió primero una pasantía y luego terminó siendo asistente de Donner, leyendo guiones. Y, de hecho, Donner le ha abierto un montón de puertas porque es un tipo que, además, y esto al margen de cualquier apreciación que hagamos sobre la calidad de su trabajo, es un tipo muy querido. Johnson es un tipo muy querido. Bueno, el tema es que un día se va trabajando todavía para Donner, se va a New York, va a las oficinas de DC, pega onda con el grupo editorial, le dicen por qué no tira algunas ideas, y él tira una idea muy muy personal que era como revivir un concepto de los años 40, ahora vamos a hablar bastante de los años 40, que era el de, había un héroe en los años 40 que se llamaba The Star Spangled Kid, que era un adolescente, básicamente, que era dado vuelta a la dinámica, vieron, de el héroe adulto y el psychic adolescente. Bueno, acá el héroe era el adolescente y el psychic era adulto, este, que era Stripesy, que era como su chofer y guardaespaldas, etcétera, etcétera. Bueno, el tema toma este concepto, hace una historieta que se llama Stars and Stripe, Stripe como si fuera una sigla, que básicamente es la historia de este muchacho de Stripesy, que se vuelve a casar y con una mujer divorciada que tiene una hija, su hija se llama Courtney, y para molestarlo a él nada más, que es su padrastro, se le roba algunas cosas que eran de The Star Spangled Kid y se hace ella de The Star Spangled Kid. Es decir, un concepto de historieta adolescente basado en un concepto de la vida real y con un toque muy personal. Resulta que los que son un poco más grandes se deben acordar, hubo un accidente aéreo muy importante de la compañía TWA, de hecho hay películas al respecto, bueno, con la mala leche de que la hermana de Jones estaba en este avión, era adolescente, se llamaba Courtney también, y de alguna manera el personaje que él crea, el personaje de Courtney, es un homenaje a su hermana y tiene la personalidad de su hermana. Con este personaje pasan un montón de cosas, ahora les voy a contar un poquitito, pero básicamente si están viendo la serie de Starger, este es el personaje, Courtney Whitmore, Starger era este personaje que Jones crea en esta historieta. Bueno, esto prende enseguida y llama la atención de un tipo que estaba haciendo algo muy bueno en DC, y hoy les recomiendo que se queden para la postcréditos, porque ya estaba hablando de él, que se llama James Robinson. Robinson es un creador, es un inglés muy norteamericanizado, que venía pisando bastante fuerte en DC, sobre todo por la creación de su cómic que se llamaba Starman, ahora les voy a hablar un poquito más de Starman también, ven la conexión, Starger, Starman, no es casual, y Robinson escribe en los años 2000 una historia que era como lo que se llama un Elseworlds, que es como una historia que no está dentro de la continuidad, sobre la Justice Society of America, en los años 50, que son los años en los cuales la Justice Society dejó de operar, porque básicamente se dejaron de publicar esos cómics, y que además en continuidad siempre se hace referencia a que esos héroes tuvieron que dejar de operar por el macartismo, porque de alguna manera en la lucha anticomunista les pedían que ellos se desenmascaren, se negaron y dejaron de operar. Lo que hicieron fue como retroponer eso, lo que se llama una retcon, a que la Justice Society dejó de existir por el macartismo. Bueno, Robinson toma esta idea del macartismo, de la Guerra Fría de los años 50, mete a la Justice Society, crea un par de personajes nuevos, reinventa un par de personajes, y es una historia que se llama The Golden Age, que fue muy, muy bien recibida, porque de alguna manera tomaba estos conceptos super optimistas y utópicos de los héroes de los años 40 y 50, y le ponía una cosa muy distópica de los años 90, y la verdad que esto pegó muchísimo. Suficiente como para que reviviera el interés en la Justice Society, y de hecho lo invita a Jones a que se sume al proyecto de la Justice Society. Hoy les voy a hablar de Justice Society, así que esto lo dejo como acá, asentadito, y después les cuento un poco más. El tema es que esto recontraprendió, al mismo tiempo a Jones le dan para escribir Flash. Flash venía de muchos años, escrita por Mark Waid, en un run no solo de mucho tiempo, sino además muy bien recibido. Algunas personas consideran que Waid es como el guionista definitivo de Flash, entonces era como un laburazo, y de hecho él lo toma y empieza a poner temas que eran muy de su vida personal. De hecho hace que Keystone City, que es donde vive Flash, se transformara en una copia apenas disimulada de Detroit, hace que el personaje de Wally fuera realmente de clase trabajadora, y laburando como un mecánico, cosas muy que tenían que ver con su juventud, que no necesariamente estaban alineadas con la historia del personaje, o lo que sabemos del personaje, pero que de todas maneras fue muy bien recibido, y el tema es que Jones terminó escribiendo Flash durante más de 10 años. Acá es donde además empieza a tener muchísimo poder dentro de DC, empiezan a darle no solo más trabajo, y trabajo importante, esas series que se hacen una vez por año, que normalmente tienen la palabra crisis dentro de su nombre, y que afectan a todos los títulos, sino además más y más poder, hasta que empezó a tener poder político y corporativo, que terminó en esta especie de troika muy muy controversial, que formaban él con Jim Lee, de Jim Lee les hablé un poquitito el otro día cuando hablé de Prometea, acuérdense, él tenía una compañía independiente que fue comprada por DC, y parte del acuerdo de eso es que él pasa a ser ejecutivo, y un personaje siniestro que se llama Dandy Dio, que de nuevo tenía muchísimo poder hasta que lo echaron hace relativamente poco. Muchas de las cosas con las cuales yo tengo problemas de DC, son responsabilidades de estas tres personas, especialmente de Jones, o por lo menos, a ver, algunos dicen que son de Dydio, y como que Jones era el brazo ejecutor, yo ahora les voy a decir por qué me parece que tienen que ver más con Jones, de lo que yo creía, pero bueno, en realidad no estamos todavía hablando tanto de eso, sino que estamos hablando de la carrera de él, el tema es que empieza, ya él había escrito un par de guiones, había escrito para Smallville, había escrito alguna cosa para la serie animada de la Justice League, que en esa época ya era Justice League Unlimited, y empieza a trabajar en, tanto en la producción de las películas de DC, es más, si miran los créditos de las películas de DC, van a ver su nombre varias veces, y no solo en los agradecimientos al final, como suele suceder con los creadores de cómics, y muchísimo en televisión, bueno, de hecho en televisión hizo un carrerón, si bien normalmente nosotros hablamos de Greg Berlanti, como el responsable de lo que es, lo que se llama el Arrowverse, que son todas estas series de DC, que hace la cadena CW, lo cierto es que Flash, que es como el gran emblema de las series de DC, es una producción de Jones, lo mismo que algunas que estuvieron en otros servicios, que ahora son parte de HBO Max, tales como Titans y Doom Patrol, es también el creador y productor de Batwoman, y es el productor de un montón de películas de DC, desde la polémica Batman vs Superman y Justice League, a Shazam, es el co-guionista de Wonder Woman 1984, digamos, un tipo que sigue teniendo un carrerón, a pesar de que su salida de DC, no fue en los mejores de los términos, él sigue trabajando en eso, y actualmente está trabajando, también es medio como un agente libre, si bien sus proyectos de televisión y cinematográficos, están muy asociados con DC, su carrera en los cómics, por ejemplo, ahora está publicando un cómic en Image, que se llama Geiger, que parece que está muy bien, con uno de sus colaboradores más frecuentes en DC, también, que es el artista Gary Frank. Bueno, esto es la biografía, entonces, bueno, pero este tipo tan importante, que se hizo todas esas cosas, más allá de lo que opinemos de las películas o de las series, que como ustedes saben, si bien está la visión de un tipo, hay muy pocos Matthew Weiner en el mundo, es decir, en general, la televisión es muy colaborativa, hay mucha intervención de los estudios productores, entonces, el producto final no siempre refleja una visión, pero lo cierto es que, Jones está asociado con un montón de cosas, muy exitosas, de calidad a veces, medio dudosa. Yo igual quiero centrarme en su carrera como guionista dentro de DC, y voy a serles como súper sincero, ¿y por qué estoy haciendo este video? Porque el tipo escribe bien, es como que me parece que eso es indiscutible, y no solo escribe bien, sino que además trae un montón de buenas prácticas, que vienen del mundo del ser guionista de cine y de televisión, que en los cómics muchas veces fallan, mucho escritor de cómics es, o escritor de literatura, piensen, un Moore, un gay man, o escritores que eran fans de los cómics, y que aprendieron sobre guion leyendo cómics. Jones tiene un background en esto, entonces, se nota, y ahora se los voy a contar de Justice Society, pero en sus cómics se notan que hay planificación, que hay planificación por temporadas, es tipo, en el próximo año van a suceder estas cosas, y que hace lo que se llama, este, la escaleta, le dicen los guionistas, ¿no? Que es, bueno, están estos bits de historia, y los vamos a ir contando de esta manera, y lo va planificando, algo que hacía mucha falta, y que cuando uno lee, y lee mucho de Jones juntos, que justo además, me inspiró esto, que me leí los tres ómnibus de Justice Society, que son las imágenes que van a estar viendo, mayormente, acá, intercaladas en el video, es muy fácil ver, cuando uno lee cinco, seis años de guiones del tipo, ah, bueno, él planeó esta idea, que se iba a desarrollar muchísimo tiempo después, y que son las cosas que fueron haciendo, para que esto sucediera, es decir, el tipo escribe muy bien, yo le voy a decir, cuál es el, 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 mis problemas con Jeff Jones, más allá de, que por ejemplo, considero que políticamente, dentro de DC, y dentro del universo cinematográfico, de televisión de DC, hizo cosas que no me gustan, voy a estar hablando, del trabajo de él como guionista, bueno, dentro del trabajo de él como guionista, hay dos o tres cosas, un par que son manifiestas, y un par que no tanto, que es donde yo tengo el problema, la número uno, y la más importante, y que no es problema de él nada más, nada más que él tiene mucho poder, y entonces se nota, es que, como les decía, tiene más o menos mi edad, él se crió leyendo cómics en los 70, y probablemente, leyendo cómics viejos, de los años 60, entonces él tiene como la idea, de que, las versiones canónicas, de todos los personajes DC, son las de esa época, y comparto esta visión, a mí me pasa lo mismo, para mí, Flash era Barry Allen, Linterna Verdera Hal Jordan, en la Justice League, estaban el satélite, y eran los héroes de primer nivel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto, a partir del año 84, 85, la crisis, y un montón de cosas, esto va cambiando, y para cuando él llega DC, Flash era Wally West, Linterna Verdera, Kyle Reiner, había personajes de segunda, de tercera generación, había un montón de cosas, que había cambiado, pero él, llega con su propia agenda, y muy parecida, a la de Alex Ross, y les voy a hablar de Alex Ross, ahora cuando hablemos de Justice Society, también, Alex Ross, ya saben, el artista y dibujante, el artista, y ahora guionista también, de Kingdom Come, junto con Mark Waid, pero él ahora escribe cosas solo también, tienen como esa fijación, como que la Justice League, son los super amigos, y es ese momento histórico, y las cosas que pasaron después, nunca sucedieron, el tema es que cuando se junta eso, con Poder Editorial, básicamente, lo que viene a ser él, y que fue la agenda, de DC, durante una década y media, y de hecho, Didio es el co-conspirador, es, ok, volvamos a los personajes, a los que ellos consideraban, es la versión canónica, o más conocida, Flash, tiene que ser Barry, Linterna Verde, tiene que ser Hal, Batichica, tiene que ser Bárbara, a pesar de que Bárbara, está en una silla de ruedas, no, un montón de cosas, que son bastante complicadas, algunas manejadas con más maestría que otras, algunas funcionan y otras no, depende de quienes sean los involucrados, pero con esta idea, bueno, yo estoy en contra de esta idea, yo si bien me crié en eso, para mí la idea del legado, de DC, es muy poderosa, por eso me gusta tanto la Justice Society, ahora les voy a hablar un poco más del legado, el legado, como traducción de la palabra, legacy, me gusta esa cosa intergeneracional, no creo que haya falta que la versión del personaje, sea esa versión del personaje única, que yo conocía, sobre todo cuando varias versiones del personaje, pueden coexistir al mismo tiempo, después está la otra cosa, que es que Jeff Jones, no conozco tanto de la biografía, más allá del dato de su hermana, y de la ciudad que viene, pero tiene lo que llamamos acá, Daddy Issues, tiene temitas con su papá, o con los papás en general, que están como muy escritos, en todas sus historias, de hecho, si ven tanto Flash, la serie de televisión, como la versión de Flash, que está en el universo cinematográfico, de DC, es decir, lo que vieron en Justice League, y que ahora van a ver, seguramente en la película, que está haciendo Muschietti de Flash, solo este tema, de la figura trágica, del padre, y el tema que tenía que ver, en Linterna Verde, hizo exactamente lo mismo, el padre era un héroe, y él nunca está a la altura, de lo del padre, cosas que nunca estuvieron escritas, en la historia de estos personajes, es decir, yo no tengo problema, con que haya personajes, que tengan daddy issues, pero el tema, es que personaje masculino, que empieza a escribir Jones, de repente, tiene problemas con el padre, algunos demasiado parecidos, entre sí, y entonces uno es bueno, charlalo Jeff en terapia, en todo caso, y no me lo pongas, tan como prominente, en su obra, que termina pudriendo, un poquitito, y relacionado con esto, por lo menos, en la historia, de lo que escribió de Flash, está otro tema también, que es que, él viene de una escuela de pensamiento, que no le es única, que es que los héroes, están definidos, solo y exclusivamente, por los villanos, que tienen que enfrentar, entonces es una manera, muy Batman, de pensar el universo, por eso es que el Joker, tiene tantos fans también, porque de alguna manera, solo se puede pensar, ese binomio, y se los puede pensar, en oposición, a uno con el otro, entonces, Jones lo que hizo, fue una cosa además, que fue, hay una cosa, que se llama, lampshading, que es cuando, yo dentro de una ficción, hago una mención explícita, a un efecto, que puede ser un error, o un efecto deliberado, que está pasando, entonces es cuando, me hago cargo, de que se recastió un actor, o de que hay una cosa, de guión, que es totalmente arbitraria, pero porque hubo una huelga, de escritores, y no se filmó, durante un tiempo, entonces, lo escribo ahí, bueno, el lampshading, que hizo Jones, mientras escribía Flash, hizo una versión nueva, del clasiquísimo, villano de Flash, profesor Zoom, o el reverse Flash, que era un personaje nuevo, que se llamaba, Hunter Solomon, y Hunter Solomon, tiene, viene con agenda, viene con una filosofía, que es, ningún héroe, puede ser realmente heroico, si no tiene, algo trágico, en su pasado, y entonces, se suman las dos cosas, pasado trágico, más villano, que define al personaje, y él, hace que Hunter Solomon, este reverse Flash, haga eso, y, pasa algo, que además, va a traer, todo tipo de consecuencias, tendrían que leer, toneladas de cómics, pero más o menos, sepan que, lo que hizo este tipo, fue que, mataran, a la madre de Barry, y lo culparan, a su padre para eso, esta historia, le suena familiar, por supuesto, está en las películas, del DCU, es la historia, que está en Flash, en el cómic también, todo esto, lo inventó Jeff Jones, Barry, su madre, nunca se murió, porque la habían asesinado, el padre, nunca estuvo en la cárcel, eran dos señores, los Allen, bastante aburridos, y bastante no definidos, pero de alguna manera, era, este personaje, necesita esta tragedia, bueno, este tema, él lo hizo, con un montón de personajes, concretamente, además, con dos, que son Flash, Barry, y, Linterna Verde, Hal, ¿por qué les digo esto? porque además, él se encargó, y acá es donde se juntan, los tres temas, Amor por la Silver Edge, Daddy Issues, y el tema de, la Dijianía, y la tragedia, él revivió, hizo las nuevas versiones, de, Flash, y de Linterna Verde, es decir, como parte de sus, muchos años, escribiendo Flash, él hizo que Barry, volviera a ser Flash, y, él de alguna manera, es el que causó, el renacimiento, de Linterna Verde, que, admitámoslo, fue, hizo que el personaje, fuera el personaje, más popular, de DC, solo segundo Batman, durante casi una década, que, no es cosa menor, siendo que siempre, fue un personaje, que jugaba, en segunda división, en el mejor de los casos, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que me molesta, de Jones? bueno, que tiene estos tres temas, de su agenda, que no solo los escribe, cada vez que escribe un guión, sino que además, editorialmente, él mandó, a que eso sucediera, la coronación, de todo esto, es ese adefensio, que se llama, los nuevos 52, que fue un reseteo, total del universo DC, donde, para empezar, todos los personajes, eran la versión más canónica, y los otros dejaban de existir, entonces, mientras que antes, Barry seguía existiendo, con Wally, por decirles lo Flash, en esta nueva realidad, no, Flash solamente, era Barry, siempre había sido Barry, y también, esto, hacer que Barbara Gordon, vuelva a ser Batichica, cuando es un personaje, que, por un montón de cosas, que tienen que ver, con el abuso, que se hace, a los personajes femeninos, finalmente, autores, como John Ostrander, logran, recuperar, ese personaje, como un personaje, que es una persona, con una discapacidad motriz, muy importante, y que sin embargo, podía ser heroica, y hasta por ahí, más interesante, que cuando era una super heroína, bueno, no, eso lo deshacemos, porque Batichica, tiene que ser, Barbara Gordon, etcétera, 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 por supuesto, esto no funcionó, tuvieron que medio, darlo vuelta, pero, es todo un gran enchastre, ese es mi problema, con Jeff Jones, ahora, Jeff Jones, como les decía antes, escribe, muy, muy, bien, breve, brevísima historia, de la Justice Society of America, es el primer super grupo, del universo DC, cuando todavía DC, no era DC, DC, de hecho, es la amalgama, de un montón de compañías, pero en los años 40, fines de los 30, principios de los 40, eran dos compañías, que se pusieron de acuerdo, e hicieron un super grupo, que en realidad, no era un super grupo, sino que era, vamos a publicar una revista, que tenga a nuestros mejores personajes, alrededor de un concepto, ligeramente, conocido como, la Justice Society of America, la Sociedad de la Justicia, de los Estados Unidos, todos los personajes, icónicos de la serie, pasaron por ahí, incluyendo, pero en una capacidad, mucho menor, a Superman y Batman, que ya eran como, muy populares por sí mismo, pero en esta revista, que se llamaba, All Star Comics, por ejemplo, debutó la Mujer Maravilla, como para que se dé una idea, de la magnitud, de la importancia, que tenía esto, se publicaron, durante toda la época, de la guerra, después de la guerra, los superhéroes, en general, empiezan a tener menos éxito, retiran a Justice Society, como les decía, retroactivamente, se le adjudica, al macartismo, que ellos hayan tenido, que retirar, en los 60, la Silver Age, nueva versión de Flash, nueva versión de Linterna Verde, aparece la Justice League, vean el video, de la Justice League, que ya les hizo, para ver eso, pero el tema, es que dentro de esas páginas, presentan el concepto, de la Tierra 2, en realidad, lo habían presentado, en Flash, pero en Justice League, lo que hacen, es que la Justice League, y la Justice Society, tengan un encuentro anual, todo esto, fue muy lindo, durante unos 20 años, hasta que llega la crisis, en la crisis, pasa a haber una tierra sola, y entonces, lo que decían es, hubo héroes, en los años 40, y ahora hay héroes, en la actualidad, y acá, apareció entonces, un problema, es, si estos héroes, eran 9 en los años 40, por jóvenes que sean, empiezan a envejecer, y al principio era divertido, era tener, héroes cincuentones, héroes sesentones, pero llega un momento, en que, los héroes de esta época, ya tenían, 80 años, y deja, empieza, como a romper, un toquecito, el verosímil, que haya tipos, agarrándose las piñas, con otros tipos, muchos de ellos, sin superpoderes, a los 80 años, bueno, el tema es que esto, DC no subo, muy bien como manejarlo, hicieron varias burradas, una nota muy importante, durante, fines de los 70, a principios de los 70, el guionista, Roy Thomas, guionista emblemático, de Marvel, se va a trabajar a DC, en lo que pide, dentro de su contrato, es que le den, control absoluto, sobre la tierra 2, y los héroes de la tierra 2, entonces, él cuenta historias retroactivas, de los años 40, e historias, contemporáneas, con esos héroes, y los hijos de esos héroes, en una revista, que se llamaba, Infinity Inc, que eran, los, este, los descendientes, los hijos, los protegidos, de los héroes, de la Justice Society, Thomas se va a DC, en malos términos, en los años 90, en la serie, Ciro Howard, muy desprolijamente, se deshacen, de, primero, se deshacen antes, de la Justice Society, y los meten, como en una cosa, de limbo, pero, no limbo, no están publicados, si decimos que están en limbo, sino que los meten, literalmente, en el limbo, después, a muchos de los personajes, los matan, en el año 94, en Ciro Howard, y entonces, estaba, está el concepto, Justice Society, sabemos que hay mucha gente, que le gusta, no sabemos, qué hacer con eso, hasta que viene, Robinson, que les mencionaba hace ratito, y hace la Golden Age, y de repente dicen, ah, para un cacho, la Golden Age, está buenísima, puede ser, que haya interés, en historias contemporáneas, sobre esos personajes, bueno, entonces, le dan, a Robinson, junto con otro señor, cuyo nombre les va a sonar, les proponen, hacer un relanzamiento, de la Justice Society, en ese momento, Morrison estaba escribiendo, la Justice League, y se llamaba simplemente, JLA, entonces le dicen, esto va a ser la JSA, y el señor, junto con James Robinson, que va a hacer esto, es David Goyer, sí, David Goyer, el hijo de puta, que escribe, esas películas de Batman, donde, la palabra Marta, es muy importante, bueno, ese David Goyer, le dan para escribir esto, ¿cuánto de Goyer, es simplemente, poner su nombre, cuánto él hizo, o no, con Robinson, y después, junto con, con Jones, yo no lo sé, de hecho, él tiene, durante más de 50 números, del título de JSA, tiene un crédito, como coescritor, supongo que sí, él lo que trae, como buena práctica, no es, la importancia del nombre Marta, sino que lo que trae, como buena práctica, es lo mismo que trae Jones, cómo se planea, cómo se escribe un guión, cómo se desarrollan personajes, una historia troncal, historias secundarias, que, en una historia coral, como son los, los grupos de superhéroes, es muy útil, bueno, el tema es que, les decía, Robinson y Goyer, lanzan, el título de Justice Society, queda como personaje, muy troncal, el personaje, de Jack Knight, Starman, porque es el que, Robinson estaba escribiendo, en su propia, y muy popular revista, y que además, el padre, el Starman padre, tenía un personaje, muy importante, dentro de, The Golden Age también, y hacen un relanzamiento, donde estaban, los viejos, de siempre, que son, el viejo Flash, el viejo Linterna Verde, el viejo Wildcat, y aparecen, algunos héroes, más jóvenes, que son, como estos héroes, de Infinity Inc, que de hecho, algunos de ellos, aparecen, aunque ya no, como miembros, de Infinity Inc, más héroes, de segunda generación, como, la nueva Canario Negro, que sería, hija de la Canario Negro, original, Jack, que es el hijo, del Starman original, el personaje de, todavía se llamaba, Star Spangled Kid, pero finalmente, se iba a terminar, llamando, Starger, como el personaje, más joven, además esto, un grupo, que básicamente, tiene tres generaciones, porque está, Star, que tiene como unos 15 años, los otros héroes, digamos, Starman, Black Canary, que tiene unos 25, y los viejos, que tienen más de 70, y además, les dan como una misión, que es, los héroes nuevos, necesitan el ejemplo, de estos héroes, que tienen valores, de otra época, y que como que eran, más, este, incorruptibles, si se quiere, y entonces, es como que es el grupo, que, es como el, la, la espina dorsal, moral, del universo DC, esto está muy bien explotado, una de las cosas, que hacen, por ejemplo, es agregar al personaje, del capitán Marvel, de Yazam, que si lo piensan bien, tiene ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de, de héroe de otra época, de la bondad, de lo, del, del hacer el bien, desinteresadamente, y tratar de, alivianar, los daños posibles, y además, lo que hace, Jones, junto con Goyer, es establecer, una serie de, villanos recurrentes, que es una página, que toman de, lo he mencionado, miles de veces, y algún día, prometo, voy a hacer el famoso video, sobre los X-Men, que tengo que hacer, pero básicamente, es una idea, de Chris Claremont, ¿no? Claremont, no creo, un montón de villanos, tenía pocos, que usaba mucho, pero que eso hacía también, que fueran como, estuviesen más desarrollados, y había como, una sensación de que, cada vez que aparece, este villano, es realmente importante, bueno, él hace eso, algunas cosas, no les voy a negar, me dolieron un poquitito, por ejemplo, toman a un villano clásico, de la legión, que es Mordru, y lo hacen un villano, contemporáneo, también, uno de mis personajes favoritos, que es Obsidian, lo hacen un villano, Obsidian es, el hijo de Linterna Verde, después, por suerte, otros creadores, lo recuperaron, y Obsidian es, hoy, uno de los pocos personajes, que son varones gays, en el universo DC, resulta que, ahora su papá, también lo es, esa es una historia, muy complicada, que les puedo contar, en otro video, más cerca del mes del orgullo, seguramente, bueno, el tema es que, la historia de Justice Society, es buenísima, más allá de que uno, tenga mucho humor, por estos personajes, y es muy difícil, no querer, a los personajes, de Alan Scott, y Jay Garrick, que son, el Linterna Verde, y el Flash original, y el personaje de Wildcat, que es este tipo, medio como, bruto, imagínense, estos mafiosos de Brooklyn, de las películas clásicas, que además, era boxeador, y que, no solo entrenó, a todos los personajes, del universo DC, incluyendo Batman, sino que además, entrenó, y entrenó un poco más, a Catwoman, por darles, no es, un señor que, se las trae, un viejo de 80 años, que se las trae, digamos, más estos personajes, juveniles, Jones, ya tenía muy bien, la voz, del personaje de Kearney, de Starger, de hecho, el personaje central, de la serie, es el personaje de Starger, pero no en un sentido, Merizu, no sé si saben, lo que es un Merizu, Merizu es un personaje, creado por un autor, para ponerse a sí mismo, dentro de la ficción, ¿no? Bueno, de ninguna manera, Kuhn es un Merizu, si bien, por ahí, si su origen creador, era como, ponerla a su hermana, pero en realidad, lo que hace es, esta voz, fresca, adolescente, que mira medio como, con sorpresa, a estos otros héroes, que están, en el universo DC, y además, después presenta, otros personajes adolescentes, y la interacción, que tiene, en lugar de ser, la interacción, típica, ¿no? Hay dos chicas adolescentes, entonces, tienen que ser rivales, ¿no? Hace que sean amigas, y que incluso, una tenga como, admiración por la otra, pero de buena manera, muy, muy lindo escrito, juegan mucho, con el hecho, de que Billy Batson, el Capitán Marvel, es un adolescente, en el cuerpo de un adulto, hay toda una historia, de bastante profundidad, cuando, entre, Billy y Kearney, empieza a haber una onda, pero el Capitán Marvel, es un adulto, y muchos de los, otros personajes, no lo saben, y entonces, es que hace este tipo, de 25, 30 años, hablando con esta piba, de 15, y, abre toda una conversación, sobre, este, temas de grooming, y un montón de cosas, en un cómic, de superhéroes, de hace 20 años, es decir, está muy bien, y está muy bien pensado, eh, y después, en algún momento, más adelante, ya cuando Goyer, se había ido, empieza a trabajar mucho, Alex Ross, Alex Ross, empieza primero, a hacer tapas, pintadas, divinas, de Justice Society, y, a, Jones, se le ocurre, traer al personaje, de Superman, que, es de alguna manera, la creación, real, dentro de Kingdom Camp, de Ross, esa versión de Superman, a interactuar, con los héroes, del universo de Zay, con la Justice Society, en particular, entonces, durante casi un año, una historia muy larga, eh, Ross, pasa a ser, co-creador, junto con Jones, del título de Justice Society, la idea, me parece buena, finalmente, nos enteramos, que todo lo que pasa, en ese año, sucede, entre dos paneles, de Kingdom Camp, es como un, un toque simpático, eh, y, y está bueno, pero es como que, se empieza a hacer, un toque largo, pónganle, pero bueno, eh, el concepto de Justice Society, es divino, eh, hablando de la familia Marvel, usa muchísimo, a Black Adam, de hecho, la película de Black Adam, que se va a filmar ahora, con The Rock, como protagonista, no solo lo tiene a Jones, como productor ejecutivo, sino que está basado, en sus historias, de hecho, dentro de la película de Black Adam, están, casteando a personajes, eh, de el, de la Justice Society, va a aparecer a Tom Smasher, va a aparecer Ciclón, que es la otra chica adolescente, eh, va a aparecer Hawkman, va a aparecer Doctor Fate, eh, Jones, junto con Goyer, lo que hace es, reinventar el personaje de Hawkman, que había estado arruinado, por los 15 años, antes de continuidad, reinventa el personaje de Doctor Fate, recupera, vía el personaje de Doctor Fate, a personajes que Neil Gaiman, se había apropiado para Sandman, que son, eh, Lita, Trevor y Héctor Hall, y lo hace, sin decirle a Gaiman, me rompiste los juguetes, sino diciendo, ¿sabes qué? eh, yo voy a tomar también tus juguetes, y entonces, de alguna manera, toda la historia de Héctor y de Lita, es informalmente, un crossover con Sandman, si leyeron Sandman, y se quedaron, después de leer la casa de muñecas, y de Kindly Ones, con idea de, ¿pero qué caso estuvo pasando acá? ¿y saben quién es Daniel? Bueno, los invito a leer Justice Society, que ahí se va a enterar, qué pasó con los padres de Daniel, después de toda esa historia. eh, nada, no puedo más que recomendarles, Justice Society, está coleccionada, en un multitud de formatos, yo como les decía, leí tres omnibus, esos tres omnibus, les voy a contar un par de cositas, en caso que les interese comprarlo. El omnibus 1, se reeditó un montón de veces, entonces es fácil de conseguir. Mi problema con el omnibus 1, es lo que se llama el corte. El corte es una palabra, que inventaron estos chicos, que hacen comentarios de estos libracos, en YouTube, que yo últimamente estoy viendo mucho, y se enoja muchísimo el editor, porque me da más ideas, de qué comprar y qué no comprarme. Pero el corte básicamente, es qué incluye el omnibus, y es de dónde a dónde está, qué materiales adicionales están, es decir, en una serie que sale del número 1 al 25, por ahí en el medio salió un anuario, por ahí tiene un crossover con otra revista, bueno, ese material se incluye, no se incluye, bueno, yo tengo muchos problemas con el corte del omnibus S, básicamente por dos motivos, primero, incluye una miniserie, que se llama The Justice Society Returns, pero que no es un regreso, sino que es este equipo creativo, Goyers, Jones y Robinson, junto con algunos otros, contando una historia de la Golden Age, que en realidad salió como para testear la posibilidad, pero bueno, son como 12 números, es como una historia muy gorda, después recién ahí empieza The Justice Society, y además al final, incluye una historia, que es un crossover, entre la Justice League y la Justice Society, que estoy mostrando, ya sé que esta tapa tiene verde, el editor se va a enojar, pero quería nada más mostrarles, que salió como una revista separada, que es una historia que se llama Virtue on Vice, ¿qué pasa? está incluida al final de ese número, pero en realidad no salió al final del número, que está publicado ahí, sino que salió mucho más adelante, entonces, si uno lee esa historia gráfica, medio que no se spoilea, entre otras cosas, quién va a ser el líder del nuevo equipo de The Justice Society, quién se va del grupo y quién se agrega, cosas que son medio como innecesarias, que las hubiesen incluido ahí, sobre todo porque después salió el Omnibus número 2, es mi favorito, el Omnibus 2, son nada más que números de la revista The Justice Society, uno detrás del otro, la historia es súper compenetrante, uno quiere leer y quiere ver qué es lo que está pasando, y qué es lo que pasa, no es como una buena telenovela, que uno no puede pasar de ver, ¿vieron cuando uno vinchea una serie de Netflix? Bueno, ese libro es impecable, para mí el corte que tiene es impecable, acá está el problema, está agotadísimo en todo el mundo, entonces van a conseguir el Omnibus 1, y el Omnibus 2 es súper complicado, y después está el Omnibus 3, que incluye, el título en un momento tuvo un relanzamiento, pasó de llamarse JSA, llamarse Justice Society of America, ahí fue donde sucedió todo esto con Alex Ross, incluye ambas series, y es mucho más nuevo en el tiempo, entonces se consigue, entonces ustedes van a ir, van a decir, ah bueno, me compro el Omnibus 1, y consigo el 3, con el 2, están en el horno, pero bueno, hay otras maneras de tenerlo, DC está sacando unos compilados más chiquitos, están los, las compilados clásicos, que fueron saliendo a lo largo de los años, si les interesa leerlo, se puede leer, también por supuesto, está el formato digital, estamos hablando de, como 10 años de historias, es decir, este, 120 y pico, números sueltos, pero súper recomendables, súper entretenidos, bien conectados con el universo DC, y, vieron que, está ese término que se usa para las películas, que es, feel good, que te hace sentir bien, bueno, la Justice Society, básicamente, makes you feel good. Gracias una vez más, por sumarse al canal, esta vez vino medio polémico, porque sé que hay mucha gente, a la que no le gusta Jeff Jones, aparentemente yo era uno de ellos, pero bueno, nada, vean el video, si les gusta lo que hacemos, como siempre, nos pueden dejar un cafecito, o si están en el exterior, lo pueden hacer a través de PayPal Me, está el link también en la descripción, y como siempre, un pulgarcito para arriba, y una suscripción, nos ayuda muchísimo, nos estamos viendo. Estuve hablando de él, casi tanto como de Jones, pero no puedo dejar de recomendarles, la obra de James Robinson, dentro y fuera de DC, dentro de DC, básicamente, él hizo The Golden Age, como les decía, súper, súper recomendable, The Golden Age está, originalmente salió como cuatro numeritos Prestige, pero fue reeditado mil veces, en mil formatos, más grande, más chico, distintas calidades de papel, busquen el que sea, lean The Golden Age, sepan que es una historia fuera de continuidad, si bien Robinson después tomó algunos toquecitos de lo que está haciendo en otras cosas, y si lo que hizo en su momento Robinson, algo que yo en el momento no supe apreciar, y ahora aprecio muchísimo, es escribir Starman. ¿Starman qué es? Es un héroe de segunda generación, Starman es un personaje clásico de los años 40, sus hijos tienen que hacerse cargo de su legado, no les voy a contar qué pasa con sus hijos, porque es como una historia importante de los primeros números, pero finalmente el que se queda con el título es Jack Knight, su hijo Jack, que es un hipster, básicamente, en una ciudad que se llama Opal City, que tiene como una cosa así, art deco, y a mí en el momento me molestaba mucho que el personaje fuera tan hipster, ¿por qué? porque el marketing de DC era un marketing hipster, de hecho hay un aviso que era Starman, que se yo, y abajo decía cool, no, yo no necesito que me digan que algo es cool, en todo caso déjenme que descubra que algo es cool, sé que yo durante mucho tiempo estuve muy enojado, hasta que por supuesto me senté y leí mucho Starman, y es una serie impecablemente escrita, mucha gente consideraba que estaba más para hacer una publicación de vértigo, que de DC, yo les digo, no, es bien DC, está bien basado en el concepto de legado, no es casual que sea Robinson el que relanza la JSA, este concepto de legado, de cómo los que hacían los héroes anteriores, que también eran humanos, pero que trataban de tener una línea de conducta, por qué se tuvieron que retirar, y qué es la pesadísima carga que tienen que continuar sus seguidores, Robinson terminó con Starman, se fue de Justice Society, y medio que dejó de ser, está trabajando bastante en Hollywood, escribiendo guiones no siempre con éxito, y publicó un par de cosas independientes, con distintas compañías, que son muy recomendables también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.